Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola chavales, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo sobre especial. Hoy es un gran día. Hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir poco a le Sergio una cosa muy importante, una cosa muy espectacular y una cosa que tiene que ver con la Liga Inglesa, con la Premier League y también con la campaña 2024-2025. Ayer fue un día mágico, ayer publiqué muchos vídeos de la Liga Española, pero hoy ya me gustaría irme a la Premier porque la Premier se conoce en mucha equipación de cara a la próxima temporada que voy a compartir durante el día de hoy. Hoy 2 de mayo va a ser un día dedicado a la Premier y vamos a contemplar, por ejemplo, la próxima equipación local del Arsenal para esta próxima temporada. A mí la verdad es que el Arsenal me queda bastante bien, es un equipo al que respeto mucho y es un equipo que actualmente tiene esta equipación hecha por la marca alemana Adidas. Hoy ya patrocina a este equipo desde hace ya bastante tiempo y para esta campaña les han brindado esta equipación actual que va a cambiarse por una que pronto voy a compartir. Antes de compartir la próxima quiero repasar esta actual porque a mí esta actual me parece una auténtica pasada. En día como siempre hay rojo, también mucho blanco y luego sobre todo hay mucho, pero mucho, mucho color dorado. Hay dorado en las 6 rayas, dorado en el final de las mangas y también incluso han puesto dorado en este escudo. El escudo presenta dorado porque tiene un estilo monocromático que le hace carecer de los tonos de color originales. No hay lo de siempre, no es un escudo como este sino que en él solamente hay rojo y dorado. También dorado en el logotipo nuevo de la marca alemana y luego un gráfico con un color rojo más oscuro que el principal en esta zona principal de la equipación. Hay rojo clarito y luego un gráfico hecho en base al rojo oscuro. Está muy chula pero desgraciadamente esta equipación van a cambiarla por una nueva que es una porquería porque en ella veremos una temática distinta a la actual. La actual temática es espectacular pero es que la próxima es una temática que ya hemos apreciado en selecciones y que ya por ejemplo hemos visto en esta nueva equipación España. En esta temática han hecho lo posible para inspirarse en esta antigua y por tanto han puesto cuernos en esta zona y también cuernos en esta otra zona. Esto no me gusta nada y luego tampoco me gusta nada que a partir de estos cuernos si la equipación presenta gráfico no hay gráfico. Esa es la próxima equipación de Bélgica y en ella hay gráfico aquí pero luego a partir de estos cuernos no han puesto gráfico alguno. Esto es horrible, los cuernos también son feos de cojones y luego lo que tampoco me gusta nada es encontrarme con este lugar tan amplio en esta zona y en esta. Esto está muy amplio aquí, muy amplio aquí. Ya veo esta equipación, no me gusta nada porque en ella hay temática nueva y esa temática es horrible. Eso también lo tendrá el Madrid, el Bayern, el Arsenal y el Arsenal ya conoce su próxima equipación local de una manera bastante loca que consiste en flipar. O sea, yo al ver cómo se ha filtrado esta equipación he flipado porque una persona se la ha encontrado en una ventana del Emirates Stadium. Había una persona del Arsenal que estaba pasando por este campo y ha mirado hacia arriba, hacia una ventana y se ha encontrado con esta equipación de la próxima temporada. Tú imagínate que estás fuera del campo de equipo y de repente miras hacia arriba y te encuentras la equipación de la próxima temporada en una ventana. Pues eso está pasado y aquí se ve ya esta próxima equipación del Arsenal que a mí me parece una porquería. La forma de filtrarse ha sido súper loca, me ha dejado con la boca abierta pero la equipación me parece una porquería porque en ella se ve esta nueva temática. Esa temática hace que a partir de estos cuernos haya color blanco. Y es que en esta equipación hay demasiado color blanco, mucho blanco y por ello un diseño muy similar al Ajax. O sea, esta equipación parece del Ajax, colega. Hay rojo en la zona principal, luego han puesto el logotipo muy amplio en blanco, el sponsor en blanco y lo más importante es que el Arsenal en esta próxima temporada va a carecer de este escudo. Es decir, no tendrá nunca, pero nunca, nunca, nunca este escudo. Actualmente vemos ese escudo en la primera equipación pero en esta próxima han puesto el escudo de cañón y también lo pondrán en la segunda equipación e incluso en la tercera. No habrá ningún escudo normal en esta próxima temporada en relación al Arsenal. Ponen ese escudo de cañón en la zona izquierda, lo ponen en color blanco y luego vemos que hay cuernos en color azulado. La sierra ya es en color azulado y la putada es que este lugar típico, este, este y este, se ponen y se plasman con el color blanquecino. Hay cuernos en color azul y luego a partir de ello solamente hay blanco. Así que si aquí hay blanco y aquí hay blanco, en la zona trasera también habrá color blanco. Ya veis, esta equipación no me gusta nada. Se ve la equipación local y luego aquí a la derecha se ven estos pantalones y los pantalones hay como una continuación de la equipación y por tanto también se ven estos cuernos azulados. Aquí habrá un cuerno azulado, aquí otro y luego en los shorts también veremos cuernos en azulado y mucho, pero mucho, mucho color blanco. Yo no entiendo por qué han puesto tanto color blanquecino. Esta imagen fue la primera filtrarse, pero ahora ya conocemos esta equipación también vista de esta manera. O sea, mirad esta imagen nueva porque aquí se ve la equipación mucho mejor que la imagen anterior y yo cada vez que la veo digo, ¡buah! ¡Qué auténtica basura! Es que es una mierda, o sea, parece que han puesto un círculo rojizo en esta equipación blanca. O sea, parece que es una equipación blanca en la cual han puesto un círculo rojizo en esta zona principal y ya está. Vemos el cuello que presenta rojo aquí y luego blanco y azul aquí y también blanco y azul aquí y vemos esta zona superior con solamente color blanquecino, los lados en blanquecino y mucho color blanco. No hay gráfico alguno, solamente color rojo como principal y luego la zona trasera es esta. Es que mirad esta zona trasera. Aquí había cuernos en azul y por culpa de esa automática también han puesto cuernos en esta zona trasera. También hay detalles azulados en esa zona de atrás y a mí esto no me parece nada bonito. Y sobre todo es horrible la forma de terminar esta zona trasera porque mirad cómo terminan esta zona de atrás. Aquí hay blanco, aquí hay blanco y luego el blanco también se extiende hacia atrás y por ahí ponen un final con un estilo circulado. O sea, hay un círculo rojizo y luego blanco aquí abajo. O sea, mirad qué zona trasera tan horrible. No me gusta nada y bueno, aunque esto no me gusta nada, tengo que aceptarlo porque no me queda otra y ya sé que el Arsenal va a vestir así de cara a la próxima temporada. La actual es una locura porque la temática mola muchísimo, pero a la próxima se va a la mierda por el tan abundante uso del blanco debido a esa temática nueva que es horrible y que hace que esa vibración sea una porquería. No me gusta nada, destaco el escudo y poco más y el Arsenal va a cambiar esto por esto de cara a la campaña 2024-2025. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 21.000 suscriptores, tío. Ojalá pronto seamos 21.000 personas, ojalá sigamos creciendo y ojalá opinéis de esto porque a mí esto me ha dejado con muy mal sabor de boca. Pronto más y mejor y pronto, si este video tiene mucho apoyo, hablaré de la próxima segunda equipación que también se ha filtrado y que también conozco. Pronto más por Gol de Sergio. Gracias por verme. ¡Chao!